El municipio de La Tacunga, mediante la plataforma social, imparte charlas de autoestima y prevención de embarazos a estudiantes de alrededor de ocho instituciones de la ciudad. El proyecto Yo me comprometo surgió justamente para trabajar con niños, niñas y adolescentes. En los presentes meses ya se ha establecido un convenio directo con el Ministerio de Educación y por el momento estamos trabajando con la unidad educativa Victoria Vascones Cubi, ya que es una de las más grandes del cantón, teniendo un aproximado de 5 mil estudiantes. Benigno Llanes, capacitador, dio a conocer las temáticas que se tratan en estas charlas. Justamente hay diferentes temáticas, en el caso de este mes es la prevención de embarazo y el fortalecimiento de la autoestima, pero todo el proyecto está guiado en la prevención de riesgos psicosociales. Es necesario que la juventud entienda la importancia de estos temas, que vaya desarrollando un criterio y una importancia sobre la salud mental, así como el cumplimiento y conocimiento de los derechos que tienen por ser niños, niñas y adolescentes. Los departamentos de Consejería Estudiantil de las Unidades Educativas serán las que conjuntamente trabajen en esta iniciativa que impulsa el municipio de La Tacunga. Sumamente importantes, significativas, en virtud de que con nuestros adolescentes queremos orientar y obviamente lograr el desarrollo integral, no únicamente un desarrollo físico, ni un desarrollo académico como tal, sino sobre todo un desarrollo emocional, afectivo, psicológico, que les permita tener a ellos un adecuado crecimiento en todas sus áreas y en todos sus aspectos. A finales de este mes de octubre se culmina con las capacitaciones en esta institución y se continuará con esta iniciativa en la Unidad Educativa Mulaló. 5.000 personas serán beneficiadas de estas charlas con diferentes temáticas de importancia para los adolescentes del cantón. Para Marca TV, Joana Medina.